Mi nombre es Héctor Peña. Mi edad es de 50 años. Hace cuatro años estamos acá separando materiales. El reciclaje a mí me ha dado oportunidad de trabajo y me ha dado esta opción de poder apoyar a mis hijos y sacarlos adelante. A través de un tarrito, un cartón, podemos llevar el sustento a nuestras familias. Iniciamos a las seis de la mañana, volvemos a nuestro hogar a veces diez de la noche. A veces se nos va bastante. Mi consejo como reciclador sería aquellas personas que aprendan a valorar esto y empiecen a seleccionar este reciclaje que para muchos es una bendición. The moment is now. Gracias. Gracias. Gracias.